Hola, qué tal amigos, cómo están todos? Bienvenidos al canal SAPJTutoriales. En este vídeo les voy a enseñar cómo borrar o eliminar todo el historial de nuestro teclado en el celular Android. Posiblemente algunos no sepan que nuestro teclado aprende nuestra forma de escribir y también guarda toda la información que vayamos escribiendo en él. Ya sea como por ejemplo contraseñas, accesos a nuestra cuenta bancaria, números telefónicos y demás. También evita algunos que otros conflictos cuando te agarren el celular y se pongan a escribir algo en internet, ya el mismo teclado le va sugiriendo algunas que otras palabras que hayas ingresado anteriormente. Así que por esa razón que les voy a enseñar los pasos necesarios para poder eliminar o borrar el historial de escritura en cualquier teclado de Android. Antes te recomiendo que te suscribas al canal, me apoyes con un like y compartas este vídeo con todos tus amigos que de seguro les va a servir. Para hacer esto vamos a tener que acceder a la configuración de nuestro teclado. En mi caso, tocando en la tuerquita ya puedo acceder a la configuración de la misma. Si no te aparece el acceso directo de configuración en el teclado, simplemente vamos a ir a configuración o ajustes de nuestro celular. Y en mi caso, depende del modelo, la opción del teclado figura en el apartado de sistema. En la barra del buscador, en la parte superior, escribí teclado y ya vas a tener el acceso al teclado virtual. Una vez que toques en teclado virtual, este te va a llevar a la página donde se encuentra el teclado virtual para que puedas elegir el que estés usando por defecto. En mi caso es Gboard. Así que una vez que estemos en la pantalla de configuración del teclado, simplemente lo que vamos a hacer es entrar en avanzada. Y acá vamos a buscar la opción que dice borrar datos y palabras aprendidas. Escribimos el código que aparece en pantalla y una vez que pongamos aceptar, automáticamente ya se cierra la ventana y no nos va a informar en ningún momento que el teclado ya borró todos los datos o el historial de escritura. Pero simplemente con ir a cualquier chat para verificar esto, escribimos alguna palabra que esté relacionada con alguno de nuestros datos personales y vemos que en este caso nos figura nada más que las palabras de sugerencia. O la forma estándar o correcta de escribir lo que estemos ingresando en el teclado. Y es así como podemos borrar todo el historial de escritura en nuestro teclado. Y en caso de que quieras desactivar o eliminar la barra de sugerencias, simplemente volvemos a ajustes del teclado y vamos a entrar en donde dice corrección ortográfica. Acá vamos a desactivar la opción que dice mostrar la barra de sugerencias y hecho eso no se va a mostrar ninguna sugerencia a la hora de escribir. Y tener en riesgo algunos que otros datos visibles en pantalla cuando estemos escribiendo algún dato personal. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Yo soy Sebastián de ZapJD Tutoriales. No olviden suscribirse, compartir este video y darle like si les gustó este mismo videito. Mientras tanto nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.